Creación de foros Dentro de su aula virtual, dé clic en Activar edición. Dé clic en Añade una actividad o un recurso. Aparecerá la lista de todas las actividades y recursos disponibles. Seleccione Foro y dé clic en Agregar. Dentro de la configuración del foro, deberá agregar el nombre y la descripción. En Tipo de foro, podrá escoger el formato del foro que desea agregar. Cada persona plantea un tema. Permite a cada estudiante iniciar un tema de discusión. Debate sencillo, útil para una discusión corta y enfocada en un asunto en particular. Foro estándar que aparece en formato blog. Cada estudiante puede crear tantos temas como desee. Foro preguntas y respuestas. Se plantea una pregunta en particular y cada estudiante da su respuesta. Foro para uso general. Se plantea un tema de discusión y cada estudiante da su aporte. En Disponibilidad, deberá definir las fechas en que el foro estará disponible para la participación. En Adjuntos y recuento de palabras, podrá limitar el tamaño y el número máximo de archivos adjuntos permitidos. En Suscripción y seguimiento, deberá seleccionar el tipo de suscripción y definir el rastreo de lectura. En Bloque de discusión, podrá determinar si después de un tiempo de inactividad, éstas se bloquean. En Umbral de mensajes para bloque, podrá delimitar el período de tiempo para bloqueo. El tipo de calificación podrá ser escala o puntuación. En Calificaciones, podrá definir el tipo de consolidación. En Ajustes comunes de módulo, podrá modificar la disponibilidad y la opción de grupo, así como agregar un número de ID. Podrá agregar restricciones de acceso, marcas y definir las competencias. Una vez configurado el foro, dé clic en Guardar cambios y regresar al curso. Ahora sabe cómo crear y modificar un foro.